En la bodega Monteviejo, dentro del marco de una muestra interdisciplinaria que se llama Centro y Ausencia, vamos a estar varios artistas del arte plástico, de la música, en mi caso del teatro, vamos a estar haciéndonos una pregunta que la misma es, ¿qué es la mujer? Y vamos a estar cada uno en nuestra rama, en mi caso la del teatro, respondiendo eso.